El acento colombiano me gusta Bueno, me gustan todos los acentos, la verdad En plan, no sé ¿Te olvidas de streaming? No lo sé No creo ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está diciendo? Chica, ¿qué dices? ¿Qué dices? A ver muchacho, que no quiero dinero, por favor Ya está ¿Qué pi... a ver ¿Cómo parece el naranja? ¿Cómo parezco? ¿Qué piensas Alexis? Me caí muy bien, o sea Hoy hemos hablado más que ayer y muy bien, la verdad ¿Di? A ver Sí, la verdad Me tendría que ir a dormir porque tú no asujeras que va de tela ¿Juegas volei? El año pasado El año pasado jugaba volei, pero Dejé de ir porque me tenía que coger un autobús y no sé qué Y yo soy muy perezosa Y me quedaba echando la siesta Así que bueno ¿Cuánto vives? A ver, espérate Ya fue cañita Eva dice que le gusta otro ¿Cómo? Bueno ¿Qué es lo más extraño En la vida? No lo sé, de verdad Ahora acepto ¿Cuánto mides en... ¿Cuánto mides en esto así? Me pega así un esteso Claro ¿Qué cuánto mide? Creo que... Un 65 Es que hace mucho que no me mido No lo sé Hasta... No Se me hará así la nariz Y... Bueno, creas algunos comentarios que mienten No pasa nada ¿Tipo de género musical favorito? Es que escucho de todo ¿Te gusta el fútbol? En plan Solo ver algunos partidos Que me interesan Y otros que no me interesan Pues no lo veo Simplemente que ambos tienen vergüenza La cañita se... Cuando la pone ella Debes saltarte más Que yo lo intento Pero es que tengo vergüenza Y la vergüenza me lo impide A ver Eva Cañita dirá Al que falta es respecto Hombre, no Cañita es un futbolista ¿De qué equipo sos? Mira Aunque últimamente están muy mal Mira Ya tengo un moderador Pero gracias Me gusta tu voz ronquita La coloqué mal Ayer perdieron Ya lo sé Y contra el Manchester también O sea Es que el Manchester Fatal O sea Es que no jugaron prácticamente Pensé que era en el Madrid A ver Ve a ver Que me Vamos a apostar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cañita se está dedicando un baile Eva Cañita Cañita se pone un menú Contigo Comenta a hablar tonteras Mira lo que está haciendo Mira Cañita Ay Dios Venga voy Que me tengo un perreo A ver ¿Qué está haciendo? ¿Luis Suárez o Griezmann? Luis Suárez ¿Y este remix? Pide contacto Faraón Cáchame Faraón Quiero que me caches Faraón Faraón Cáchame Rrrrro Duró dos horas Haciéndolo Enrico No sé casi Tu favorito A ver Puta No encuentro su número Manu Es porque te diréis Cañita Tranquilo Si Ya me dijo Cañita Que te dirá Dura dos horas Haciendo Lo bien Rico Pero chicas Yo llevo Faraón Creo que Me lo dio Aliso Ya luego le mando un mensaje A ver si me responde Y me manda un saludito Bueno sigamos Bueno sigamos ¿Por qué mierda empezamos a bailar así de la nada mano? Fue súper ram Te usa los tatuos Sí Si me gustan Esto se va de madre De puta madre Confirmo A ver ¿Crees que cañitas atrativos? Sí 25 ¿Qué dices? 25 ni de coña ¿Qué chucha fue? ¿Qué chucha fue? ¿Qué chucha fue? ¿Qué haces despierto a estas horas? Lo mismo digo Antonio Lo mismo digo Me parece sorprendente Que ni tengan las uñas largas ¿Por qué te parece sorprendente? Oye O sea Tengo que ir Al oculista Porque tengo astigmatismo en este ojo Pero me lo tienen que mirar bien Me tienen que mirar bien Me tienen que echar unas gotas Y mirarme Pero tengo que llevar agafas Este tiene que ser bien Esta es ciego Básicamente Pues si Es que con este ojo No hay una mierda De lejos O sea Estoy así Y se mueve ¿Sabes? Hay solución tranquila Ya, ya Menos mal Joder Me voy a ir a soñar Sí Pues se me ha ido a dormir En un nada En nada Eso cuando el lente se soluciona Efectivamente Ya duerme ASMR No te pongas No te pongas lentes Que lo verás más linda Nuestra guía Y ya no tendrás posibilidades Que cabrón Que cabrón No No Susurra Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? No ¿Quieres que cañitas para lo que haces? No Y aquí comiendo mi banana Que te aproveche Esta te voy a ir a seguir a este lado ¿Se las dos de la mañana? Sí, las dos y media ¡Cañeva! ¡Dios! Protetiva Gracias No sé, en plan Es que no sé